El Frente Huango está en una, vieron a Xochitl Galvez, aparente digresión, han seguido saliendo cosas de su discurso. Primero se le va, yo no la había oído, porque además en el Senado son intervenciones cortas, en la permanente, más o menos silaba y estructuraba, pero un discurso largo no lo puede hacer. Esa muletilla que tiene de reírse, así cuando mete la pata, que es muy, a mí me parece muy molesto, porque es, o sea, no está burlando la gente, por supuesto que no está burlando, es más bien una risa nerviosa, pero es desagradable, diría yo, es este, desafortunada, desafortunada es el término más adecuado, para que no haya posibilidad de tergiversaciones y malas interpretaciones, desafortunadamente es la pata y te ríes. A cualquiera le irrita una reacción así de alguien, yo creo. Entonces se le apaga el teleprompter, que como dicen algunos, el problema no es que use teleprompter, sino que no tenga la capacidad para improvisar si eso no funciona, aunque sea un momento, mientras se restablece. No es un discurso de convicción, no lo había leído, no lo había estudiado. R. Ibarra, muchísimas gracias por tu generosa cooperación. No lo había estudiado, no, permítanme, no había hecho nada, nada de trabajo serio, porque cualquiera que lea un discurso, pues sabe que debe leerlo, que debe revisarlo, que debe, no, bueno, quién sabe dónde quedaron, tenía unas toallitas, yo unas para limpiar los lentes, pero no las veo así en primera instancia, están un poco sucios los lentes, porque rompí, soy un bárbaro, rompí los otros lentes que traía y entonces ya ahorrar batería. Esperemos que nos dé la batería para la transmisión en Facebook, si no cuando se corte, pues ahí cortamos todo, ni modo de hacer la mocha. Entonces, muy desafortunada, esa risita, van siete veces que se me corta el discurso. Y luego dijo, ahí no se rió, ni siquiera se dio cuenta, plagiaron el discurso en ese mismo lugar, el 5 de marzo. Luis Donaldo Colosio dio un discurso, candidato a la presidencia del PRI en 1994, y en algún momento dijo, veo en el pueblo hambre y sed de justicia. Y dice la señora Galvez, hambre de sed, hambre de sed, que ni se dio cuenta. No, no está leyendo bien, no está concentrada, no está comprometida, no es un discurso que haya hecho, no es un discurso que haya revisado y que haya leído algunas veces antes. Yo no leo discursos nunca, no lo haré, pero si lees un discurso, pues tienes que, además de hacerlo, o que te lo hacen, leerlo y volverlo a leer, y volverlo a leer para practicar la entonación, revisar, ver que lo estás comprendiendo, que lo puedas transmitir con claridad. Una falta de seriedad y de profesionalismo descomunal. Y eso no dice nada a los medios, la derecha, eso sí, nada. Están, ahorita voy al tema, golpeando a nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, y acá se comen todo. Y luego, ¿cuál fue la otra? Fue el hambre de sed, el que se le interrumpió, y hubo otra que ahorita iba a decir. A ver, creo que lo anoté. Qué bárbaro, hombre. Primero los pobres, pero los pobres de verdad. Ese gesto, o sea, ya, o sea, tú estás diciendo que los pobres a los que estamos apoyando no son los pobres. Mira tú, mira tú. O sea, desprecia, es racista, es clasista, es una paradoja. Los pobres de verdad. ¿Quiénes son los pobres de verdad? Pero más porque se ríe. Si ella está haciendo un cuestionamiento de que ella sí va a apoyar a los pobres de verdad, quién sabe quiénes sean, deben ser los oligarcas, los 15 que concentran 161.300 millones de dólares, como Salinas Pliego, que es tan pobre que solo dinero tiene. Esos son pobres de verdad, ciertamente. Y yo creo que son de los pobres de verdad que ella está hablando. Es más, así debería haber titulado la videocharla. Yo apoyaré a los pobres de verdad. Pues eso es lo que está diciendo. Todo lo que dice es al revés. Pero además ahí es así. ¿Por qué se ríe? No había visto ese gesto yo en ella, que es, este... Bueno, chocante. Chocante es la palabra. Desafortunado chocante. Demuestra inseguridad, demuestra falta de solidez, demuestra falta de consistencia, demuestra falta de seriedad. No solamente es falta de principios. No solamente es profundamente hipócrita. Sino eso es, este... Patético, diría yo. Patético. Evicio, Lord Noronha. No, nada de Lord, pero saludos. Xochitl es el ejemplo de lo lejos que puede llegar por palancas. Pues mira, es, este... No solo palancas, porque yo creo que creyó Claudio Xochitl, ¡qué bruto es Claudio Xochitl! Pensó que una candidata populachera, según el origen del pueblo, podía quitarnos la base electoral. Fresca. O sea, natural. Es la peor decisión. Bueno, Hernán Gómez, que luego es medio mareado, decía que era lo mejor que había hecho la derecha. Se fue con toda la estridencia de la... del ruido de los medios, diciendo que el gran fenómeno, cuida tu billete, Marcelo, Monreal, se pinta el cuerpo entero un político de acuerdos en los coritos. Su regreso fue oxígeno puro para ya casi cada político. Le van a dejar que se lo chupara la bruja. Fíjate que pudimos, pudimos, ahorita regreso el tema, cerrar la puerta. Ya, ya rompiste, vámonos. Pero era él el que tenía que romper y yo creo que no. Yo creo que es correcto. Yo creo que es correcto haberle mantenido la puerta abierta. Ahorita explico por qué. Pero estamos en lo de Xochitl. Xochitl, bueno, es el tema central el que tú planteas, cuida tu billete, pero es una aparente digresión que tiene que ver con todo el escenario y está claro que no tienen nada. No tienen nada. Hoy, Masip Kohler se llama, creo, su casa encuestadora, que está mal hecho. Ni siquiera decía el casa encuestadora. No digo que no atina a uno. No es totalmente torcido lo que hacen. No tiene ninguna credibilidad. Dice que Xochitl tiene 31 y Claudia 37. Bueno, ni ahí gana Xochitl. O sea, no tiene nada. Nada. Ya hasta ni cuando la disque casa encuestadora más mentirosa y torcida, tampoco esa te dice que vas arriba.